Buenas noches a todos. Empezamos la comparecencia prensa del míster. Empezamos con Emilio, de Radio Gallega. Un momento, Emilio, que no te escuchamos. Buenas noches, míster. Tu análisis del partido. El equipo compitió ante el líder de la liga de tú a tú prácticamente durante todo el encuentro. Bueno, a ver, por resultado obviamente no estamos contentos, pero yo creo que por contenido, por actitud, por compromiso, yo creo que no se le puede reprochar nada a los chicos. Han hecho un partido completo, se ha respetado el plan del partido, pero también es verdad que el español es un equipo que te desgasta bastante físicamente, mentalmente. Son habilidosos, rápidos, precisos en campo contrario y nos han sometido obviamente, pero yo creo que hemos tenido nuestras oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo. Y una lástima que nos vamos a casar con un punto. Bueno, ¿cómo se consigue este principio de solidaridad, tanto a nivel de juego defensivo como de juego ofensivo, como el que está mostrando el equipo desde que tú has llegado? ¿Cuáles son las claves para poder conseguir esto? Bueno, yo creo que primero ha sido a nivel de la plantilla que los chicos se dieron cuenta que en el fútbol hay que correr más y mejor que rival. Eso se ha conseguido en bastante poco tiempo, luego a través del orden, a través del bloque, también un equipo más arropado, se siente más fuerte. Eso también se ha conseguido en las pocas sesiones de entrenamiento que hemos tenido durante esas dos o tres semanas, jugando cada tres días. Pero los chicos son receptivos, son muy profesionales y están abiertos a cualquier consejo para poder mejorar y estoy seguro que vamos a ir creciendo. Vamos con André, de La Voz de Galicia. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Adelante. Hola, míster. Buenas noches. Muy buena reacción del equipo tras los goles del español. ¿Qué ha faltado al final para intentar conseguir un buen resultado? Bueno, habrá que ver los dos goles que hemos encajado. Yo creo que en el primer gol hay un desajuste. A nivel de basculación, tengo que verlo de nuevo. Bueno, el segundo gol permitimos un centro y es un buen remate dentro del área. A ver, es imposible venir a ese campo y que el rival no tenga ocasiones de gol. Hemos intentado limitarles, que ellos no se sientan cómodos en ningún momento. Pero es verdad que también hoy hemos tenido posibilidades de poder empatar, sobre todo en el segundo tiempo. Recuerdo tres situaciones donde pudimos empatar. También es verdad que en el primer tiempo, en el primer centro, metemos el gol del 1-1. Pero es imposible venir a ese campo y que el rival no tenga sus oportunidades. Eso está claro. Sí, André. Sí, en este sentido, míster, te quería preguntar también cómo intentasteis preparar el partido para detener el talento en ataque del español, que al final puede que haya decidido el partido. ¿Y cómo crees que ha salido al final? Pues igual que siempre, cuando te enfrentas a un equipo que tiene un potencial tan alto, tan fuerte, sobre todo de medio campo para arriba, intentar tener las líneas juntas para que ellos no se sientan cómodos. Es verdad que en el primer tiempo, Melendo ha encontrado juego por dentro dos o tres veces, que nos han creado peligro. Pero desde el bloque, desde tener las líneas juntas, hemos intentado que ellos tengan un partido bastante incómodo. Pero es verdad que también por fuera nos ha faltado un poquito en situaciones de contra, al defender de una manera bastante baja y a no tener la profundidad que hemos tenido en partidos anteriores con las bajas de jugadores profundos y veloces que tenemos. Nos ha impedido un poquito tener situaciones de contraataques y acabar las jugadas lo antes posible. Pero también hemos tenido el balón en campo contrario, en situaciones, y hemos tenido nuestras oportunidades a partir del juego combinativo también. Pasamos a Manu Amor, de ADG Media. Sí, míster, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si puede sonar un poco rara la pregunta, pero decía Adrien Barba, el jugador del español, que había sido el partido más complicado de la temporada para ellos. ¿Es un orgullo que la primera derrota haya llegado de esta manera? Manu, por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, míster, decía que Adrien Barba, el jugador del español, había dicho después del partido que para ellos había sido el partido más complicado de la temporada. Y sí, es un orgullo que la primera derrota contigo en el banquillo haya llegado de esta manera, creando oportunidades ante el líder. A ver, cuando yo llegué, dije que lo más importante, a pesar de la buena racha de resultados que hemos tenido y que nos ha puesto bajo los focos últimamente, que era lo más importante a corto plazo, era que los demás equipos nos respeten. Cuando ves el español con todo su potencial pedir la hora a acabar con una defensa de una línea de cinco, pues yo creo que eso demuestra también que el mejor equipo de la categoría llegue a respetarnos. No nos vamos satisfechos, obviamente, porque somos competidores y queremos ganar, pero también lo que se ha pedido hace unas semanas a mis chicos se está consiguiendo, a pesar de la derrota de hoy. Sí, la segunda, si me permitís, también, Mister, de las primeras jornadas, el Lugo basó mucho su potencial ofensivo en José Luis y en Llero Valentín, en ese potencial por bandas. Hoy no estaba ninguno de los dos y el equipo también ha demostrado que es capaz de generar muchas situaciones en campo contrario. Sí, sí, bueno, no todo nuestro potencial está hecho sobre nuestras bandas y nuestra velocidad. Tenemos que encontrar también otros recursos cuando tenemos jugadores importantes que no puedan participar. Yo creo que hoy lo han hecho Hugo empezando el partido desde la banda izquierda, con Christian Herrera también metiéndose por dentro y hemos intentado crear un poquito de situaciones, superioridades numéricas por dentro. No se ha ido bien en algunas situaciones, pero también es verdad que también el rival, cuando te roba un balón, te puede hacer muchísimo daño. Pero yo creo que el equipo, los jugadores que yo tengo, si un jugador no está por sanción, por lesión, por lo que sea, todos han demostrado que cada uno quiere aportar su granito de arena. Perdona, perdón. Sí, pasamos a Sergi, de Cataluña Radio. Sí, Sergi. Sergi, de Cataluña Radio. No, escucha. Pasamos a Cadena Cope. A José. Hola, buenas noches, míster. Hola. Su equipo, obviamente, hoy ha merecido llevarse algo más que un 2-1 en contra. Hoy en luego ha demostrado que esta liga de segunda no es el español y 21 más. Bueno, eso espero. Eso espero, que la liga sea más competitiva posible. Eso espero. Bueno, hoy en día los equipos, casi todos los equipos, por no decir todos, están muy bien trabajados. Y los partidos en segunda se juegan con pocos detalles. Obviamente el talento marca la diferencia, pero como he dicho en ruedas de prensas anteriores, si nosotros podemos molestar a los más grandes, lo haremos. Un punto aquí hubiera sido un bonus para nosotros dentro de nuestra liga, pero tendremos partidos contra equipos con menos nombre que el español, pero también que nos van a poner las cosas muy complicadas. Y para contestarte, sí, espero que no sea una liga demasiado fácil para el español ni para nadie de los equipos fuertes tampoco. Sí, José, segunda pregunta. Sí, ¿cómo le duele más perder? ¿Haciendo méritos para puntuar como hoy, a usted como entrenador, o cuando el rival es netamente superior? Siempre duele perder, de una forma o de la otra. Pero lo más importante dentro de la victoria, dentro de las derrotas, es que los chicos se montan en el avión ahora mismo, conscientes de que lo que están haciendo últimamente, estamos en el buen camino, es un trabajo ejemplar que están haciendo, y que es la continuidad de lo que venimos haciendo a pesar de la derrota. Yo les he dicho hoy ante el partido que lo más importante era poder acabar el partido y que cada uno se pueda mirar en un espejo, yo creo que lo han conseguido. Sí, no sé si nos escucha Sergi, de Cataluña Radio. No, no nos escucha. Pasamos a Marta, de La Grada. ¿Sí? ¿Marta? No, nos dice que no. Pues si no hay ninguna pregunta más, terminamos la comparación del míster. Gracias. Gracias.